Música Últimamente me he centrado en el cortadito natural con sacarina. Tenemos unos estudios muy modernos y privilegiados con una gran terraza que llamamos la terraza de la radio y dentro de esa terraza están los servicios y esta cocina donde tomamos nuestros cortaditos, donde mucha gente incluso de la radio prefiere comer algo y seguir. José Carlos Marrero se suele despertar muy temprano y suele empezar a trabajar desde su casa con el ordenador y a eso de las nueve y media cuando ya se ha desahogado la entrada a Santa Cruz pues vengo yo tranquilamente. Yo solo decir que si uno sigue después de 30 años y 18 años de director y no se le ha subido la cabeza, yo creo que muy mal no lo he hecho. Los últimos 15 años yo creo que se ha distorsionado muchísimo el tema de los medios y hay mucha gente que no hace honor a la palabra periodista y a la vocación del periodista y al apasionante mundo que es el periodismo como Dios manda. Nosotros seguimos con nuestra línea y el lema de la COPE que es que la verdad nos hará libre y con ese lema vamos tranquilitos. La verdad es que yo en 30 años he hecho muchísimas cosas pero también tengo la satisfacción de todavía tener ganas de hacer muchas más si la salud me lo permite. Si tuviera que decir de verdad me arrepiento de algo, no se me ocurre. Creo que he intentado siempre ser honesto y profesional en mi carrera. Aquí en Canarias había determinados medios, teníamos unas reglas de juego y con esas reglas de juego jugábamos todos y cada uno sabía dónde estaba, hasta dónde podía llegar, etcétera, etcétera. Había un respeto mutuo dentro de unas magníficas relaciones. En un momento determinado, allá por el año 92, empezaron a aparecer, en el caso de la radio, radios piratas y ahora tenemos del orden de 400 emisoras donde se oye y pues algunas cosas que yo concretamente creo que ni son profesionales ni es justo que se oigan. Yo creo que internet y las nuevas tecnologías ya están siendo una auténtica revolución y que hay que adaptarse a ella con imaginación, con formación y con trabajo. Me apasiona mi trabajo, disfruto con mi trabajo, incluso me gusta más el micrófono, de hecho estoy de nuevo en el micrófono, me gusta más que el despacho. Yo disfruto en la laguna con mi familia y disfruto en la punta del Hidalgo mirando al mar en Tertulia con los amigos. Disfruto con la gastronomía y a veces debería ser más comedido. Yo creo que la crisis también va a servir para poner a más de uno en su sitio que pensaba que esto era jauja y que todo era dinero fácil y que aquí no había que trabajar. Yo le digo a toda la gente joven que hay que formarse muchísimo, que hay que trabajar muchísimo y tener fe que de esto escapamos y de que vamos a seguir para adelante.